¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenéis un cansado hackers especial y es que el otro día, antes de entrar al torneo, nos pusimos a calentar en matchmaking y hubo una persona que, atención, contra TGD se hizo 39 bajas. Eso es una auténtica bestialidad, eso tiene que ser un muy buen jugador o a lo mejor es un hacker. Vamos a descubrirlo en este vídeo. Así que espero que disfruten muchísimo el vídeo. ¡Y vamos a cazar hackers! ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, tengo una muy buena noticia para vosotros. Si es que estamos de cuarentena y hay mucha gente aburrida, pues yo tengo la solución con el RPG que lo está petando. Se llama Red Shadow Legends y lo tenéis para iOS, Android y también para PC. Así que mientras os hablo de este pedazo de juego, vamos a pasarnos al jefe de esta misión. Porque yo voy a jugar modo campaña. ¿En qué consiste este juego? En tener tu equipo y reventar a los enemigos. Podéis jugar modo historia, podéis jugar con vuestros amigos eliminando a jefes de clan. También tiene PvP y podéis enfrentaros a vuestros amigos para saber quién es el mejor. ¿Cómo podéis jugar a este juego? Muy simple. De hecho, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. La primera opción es eligiendo las habilidades. Tú puedes jugar, como digo, eligiendo tus personajes, utilizando sus habilidades. Pero es que también para farmear, porque iréis consiguiendo personajes nuevos. Si queréis subirlo de nivel, podéis ponerlo en modo automático. Por lo tanto, eso del farmeo será todo muchísimo más fluido. Es decir que el juego va increíble y me podéis encontrar en este juego con el nombre de Black CSGO. Más cosas que tenéis que saber ya han incluido su primer pase de batalla. En el cual podéis conseguir personajes, dinero, objetos de los cuales no podéis conseguir de otra manera. Cosas también que tenéis que saber. Con el enlace de la descripción tendréis 100.000 monedas de plata y la tejedora de maleficio. Que la tenéis en pantalla. Lo dicho, es un juego que tiene muchísimas horas. Como estáis viendo, yo ya estoy reventando al jefe final. Por cierto, las recompensas solo estarán disponibles durante los próximos 30 días. Y ya vamos a matarlo, por favor. Por favor, por fin. Ya lo hemos conseguido. Aquí obtenemos nivel, experiencia y también objetos. De hecho, puedo comprar un personaje. Pero si queréis saber más, chicos y chicas, tan solo tenéis que descargarlo. Tenéis el enlace en la descripción. Y dicho esto ya, vamos con la partida. Y ya está abierto de la partida. Así que vamos a analizar el sospechoso. Tenemos un montonazo de rondas. TGD contra el que Flippin dijo que era un hacker. Se hizo 40 bajas. Vamos a ver si Flippin estaba en lo correcto o no. Bueno, ahí se lo podía esperar, ¿vale? Es una posición típica. No pasa nada. ¡Acabamos de empezar! Ahí ya he visto cositas, ¿eh? He visto cosillas. Acaban con él. Vamos a la siguiente ronda. Llevará Warhawk, llevará Einhawk, llevará las dos. No llevará ninguna. Bueno, de momento aquí limpia tranquilamente. Flippin espoteado. Vamos a ver ahora. Acaba con Flippin. Ahora acaba con Walfan. Creo que tiene algo de AIM, ¿eh? Creo que tiene algo de AIM. Pero ya estoy viendo cosillas, ¿eh? Estoy viendo cosillas. Ya lleva 5 kills en dos rondas. Como veis, ahí están los rangos, la partida. Vale, esta estrategia la hacemos yo muchísimo y stacks. Aquí no sé si no funcionó. Vamos a ver lo que hace o cómo lo hace. Vale. Muy bien. Muy bien jugada. Vale, aquí tomamos nosotros banana, ¿vale? Esta es nuestra estrategia de tomar banana. Ese humo, por cierto, lo hemos tirado mal. Vale, ahí está cegado. Y stacks acaba con él. Perfecto. Vamos a la siguiente ronda, chicos y chicas. Vale. La vida la tenía muy arriba, ¿no? Es verdad que Walfan estaba al otro lado del muro y hacer ese es estúpido, pero la tenía como muy arriba, ¿no? Mira, ahora pusea justo cuando Walfan se va. Vamos a hacer como limpia, por curiosidad. Limpia corta. Ahora vamos a meter la cámara rápida, si os parece bien. Vale, acaba con un tense. Pero, la verdad. Hace un prefire a la zona de ruinas. Un poco raro, la verdad. Vale, había avisado a una y había avisado a otro. Ya tiene a todos en poder. Dispara muy bien al primero. Ahí sabe que está un pibin. Ahora se va a quedar sin balas y lo vamos a matar, supongo. De hecho, soy yo. ¿Qué? Es que creo que tiene algo de aim este, tío. Y mirad cómo espera a flippin, ¿eh? Y fijaros el pre-aim perfecto que tiene este tío. Vamos a ver a quién la caza ahora. Fijaros cómo piquea justo donde está la peña. Yo pienso que al Walfan... Ya le estamos oliendo al Walfan. Hay cosas y cosas, ¿no? Vamos a ver cómo le sale a tense. Está en luna. Desde ahí no se le ve, ¿vale? Decide no flippearle. Ahora sí, acaba con él. Siento haber puesto esa cámara rápida. No ha sido lo mejor del mundo. Ahí va Walfan. Es que yo pienso para el nivel que tiene, que también tiene algo de aim, ¿eh? Y acaba con... Uf, pensaba que lo había matado él. Acaba con Walfan. Situación de uno para dos. Ahí estoy. No sé quién es. Ahí va a flippin. Le matan a Stax. Ahí falla. Le hace fake. Flippin muy bien haciendo ahí el piqueíto. ¿Cómo la jugará a Flippin? Situación de uno para uno. Es que todo el rato hace el prime perfecto, ¿eh? Flippin ya estaba diciendo ahí. Ojo ese tío. Hace todo demasiado bien. Hace todo, todo demasiado bien. Bueno, ahí tomamos banana de nuevo. Ahí estoy yo a la derecha. Tengo la posición ganada. Vuelvo a tirar yo un humo. Me hace justo el quizcop ahí donde estoy yo. Tira el humo corta. De nuevo hace el sol de fear. Se cuela a boiler el guiri. Jugando muy bien con el entorno. La verdad. Le sigue mirando al de largo a pesar de que el humo está ahí. Tú no te pones a mirar un humo directamente. Vamos a ver cómo la juega el uno para uno contra Flippin. No se la juega. Decide el medio. Ahí estoy yo. Una gola doble. Muy bien. Deciden hacer ahora una rápida. Vamos a ver. Me mata a mí. A Starks también le matan. Nos hemos cargado a tres. Ni tan mal. Vamos a hacer como lo hacen ahora. Ahí se flipa. Ahí se flipa, mazo. Y Flippin... O sea, le acabo de explicar Flippin cómo se juega ese juego. Vale. Me gusta mucho jugar por el apartamento, por lo que veo. Ese humo es malísimo. No sé quién le ha tirado. Vale. Justo está por el balcón. No hay nadie mirándole. Está mirando... O sea, no mira a Pete. No mira a Scythe. No mira una putísima santa mierda. Porque Flippin quería matar a Wolfard. Uy, chicos. Uy, chicos. Sabe perfectamente que alguien le va a piquear larga. Y está ahora en una situación de uno para tres. Vamos a ver cómo juega esta situación a pesar de ir cargadísimo. Porque vas jodido, cabrón. Yo creo que está muy claro, ¿no? Vale. Va por apps. Que para mí es su mejor opción. Pero ahí está. A mí... Eso es a lo que me refería. Esa bala... Yo me quedé en plan... ¿Qué? ¿Cómo me busca, eh? Y aquí no sé qué pasa. Vale, ya sabe dónde está. Fijaros en la bala, eh. Que me mete. Es absurda. Es absurda. Claro. Vamos a ver. Porque Wolfard ha estado mucho en esa posición. Pero al fin y al cabo después se ha ido. Aquí tienen el fuego cruzado. Tens y Wolfard perfecto. O sea, eso tiene que ser una obra maestra de este tío si quiere entrar. ¿Se retira? Porque yo pienso que él sabe en su cabeza que es demasiado evidente que salga por ahí y mate a uno de los dos. Sus compañeros están en medio. Tío, ¿cómo lo haces? Deja, no puede salir. Y él lo sabe. No puede salir por ahí. Porque esa línea de cruce es una auténtica actualidad. Pero... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto eso? Ha aprovechado cuando Stax estaba en mayonesa. Que no podía ver si entraba alguien corta para matar a Wolfard. Es absurdo. Es absurdo. Ahí le mete el Jamsot a Flipping. Fijaros cómo le busca. O sea, a través de los barriles. Le estaba haciendo ya el pre-Aima y tiene al Stax espoteadísimo. Le quiere pusear. Le pasa el humo. Él se le ha dado la muerte evidentemente. Y ya le estaba buscando con la mira. Situación de uno para uno. A ver cómo lo hago, ¿no? No me acuerdo cómo lo hago, la verdad. ¡Ah, sí! Creo que palmo como un hijo de puta. Creo que palmo como un hijo de puta porque me... Porque me espera larga, ¿eh? Me espera larga, juraría. A ver. Fijaros, fijaros en esto. ¡Me la hago, me la hago! ¿Me habéis visto eso, tío? O sea, por el timing, no... O sea, tú no te esperas que esté ahí. Porque tú no me has visto pasar. Pero él ha estado a puntito, a puntito de matarme. Huele un poquito al pibe, os lo digo desde ahora. Fijaros. Fijaros lo que acaba de decir el español que estaba ahí. Ahí ni me había visto. Vale. Vamos a ver la ronda de pistolas. Vamos a ver cómo la juega aquí el amigo. Vale, Rafi. Vamos a ver cómo la juegan. Me matará primero. Vale, pasan todos. Aquí no veo ya mucho wallhack, ¿no creéis? Llegó un momento que se los desactivó. Yo pienso que se los ha desactivado. Ahí voy yo como un puto mono sin cabeza. Me pusean los dos. Ahí me lo hacen muy bien. Ahí no hay excusas. Bueno, ahí Flippin le deja tocadito. Ahí están todos en el humo jugando. Bala buena. Sale con la Galil. Le mata Stax. Eso es un lío. Me parece que Stax aquí se hace la ronda. De hecho, ahí lo tenemos. Y me parece que es al final cuando ya espabila un poco. Porque si se hace 39 y quedan tan pocas rondas. Vamos a ver lo que hace ahora. Porque aquí ya tiene que ser un poco festival. Bueno, lo que acabamos de ver ahí ya deja mucho de acá hablar. Vamos a ver yo. Vale. Le acabo con él. Maravilloso. Le tiran las utilidades. Le tiran flash. Ya tiene la bomba. Mata al primero. Mata al segundo. Está Flippin ahí. Le deja tocado. Vaya Flippin ahí. Flippin, como veis, juega muy bien con eso del shoulder pick. Juega súper, súper bien. Bueno, ahí mata a los dos. Ronda ganada por su parte. Y la siguiente ya creo que la palman. Pero a pesar de lo cargado que va, la verdad es que como veis, si jugáis en equipo, si jugáis bien, pues adelante. Aquí me parece que empieza a rushear como un puto condenado, como estáis viendo a continuación. Bueno, ahí nos hacen, de hecho... Ahí nos hicieron un destrozo, las cosas como son. Pero de hecho empezaba a rushear, veis, como un mono sin cabeza. O sea, porque fijaros cómo íbamos a... Tiraba ese humo, lo tomaba... Y es evidentemente... En estos rangos hay que estar muy loco para hacerlo. Muy, muy loco. Y yo creo que esta es la que ganamos, ¿no? O no, bueno, no sé. Se hace un montón de bajas más. Fijaros, ahí la bala que le mete a Stacks. Ahí me espotea la Tense. Estoy yo inside. Aquí me come porque es que no tenía oportunidad ahí. Era muy, muy complicado esa tuta para mí. Estaba muy, muy tocado. Me acuerdo que estaba con la MAC. No sé si hay Tense... Esta es la última, diría yo. Hay Tense creo que asomo sin querer. Fijaros, Flipping como ya echa la vista atrás. Es que Flipping no se preocupa de otra cosa que no sea banana. Y aún así le matan. Vale. Pues yo creo que esta es la última. No sé cuántas quedarán. Pero si se hace 39... Mira, fijaros lo que le tiramos a este tío, ¿eh? Le ponemos puto. Lo sabíamos perfectamente ya que estaba en el humo. Pero ahí creo recordar que nos matan. Y yo creo que ya está. Vale, esta es la última. Esta 100% es la última. Pero volvemos a hacer lo mismo. Dijimos, Flipping es el hacker. Pues se va a cagar. Le vamos a tirar como... Le vamos a pusear como cabrones. Y aquí sí que sí. Ya. Menos mal. Acabamos la partida, chicos y chicas. Pues opinión en los comentarios. Pero yo creo que hemos humillado a este hacker. TGD. Humilla el hacker. Y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Pero como siempre. Vues opinión en los comentarios. Rebeta el botón de like. Si queréis que TGD humilla más hacker. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.